Esta mañana nos vamos a estar acompañando a Oscar y a varias caritas que vi ahorita que las nombraron aquí desde la vieja guardia a personas como Don Remundo Rocha, como Anita Castañeda, como Marcos Peraza esas personas a las que les he aprendido muchísimo durante mi trayecto de más de 20 años como fanista llegué por acá al panel en el 94, me afilié hasta el 96, pero no sin dejar de largo la campaña de 95 de Alejandro Camacho donde por segunda ocasión ganaba el panel más grande y ahí de cada una y de cada uno de ellos hasta los más jóvenes como Sergio Mendibin y Honor que son de los más jóvenes, de las caras más jóvenes que vi integrando la elección creo que todos son importantes, pero esta mañana yo quiero pedirles un gran favor a los presentes y que les llevemos este mensaje a los docentes el favor que les quiero pedir es que cerremos fila cerremos fila en torno a una organización, en torno a la delegación, en torno al dirigente para trabajar por la acción nacional, pero sobre todo el trabajo que debemos de hacer es por la ciudadanía más importante más al alma que nunca exigen que nosotros estemos al pendiente de lo que se hace en el municipio, el trabajo que se hace me toca representar a la acción nacional como único regidor pero tengo un gran respaldo, el respaldo de la familia fanista y mientras tenga ese respaldo, pues vamos a seguir trabajando defendiendo los intereses de los ciudadanos de la sociedad nacional es importante pues que hagamos nuestra tarea, nuestra labor como panistas y como partes o como entes integrantes de la sociedad más africana así hemos aprendido, así lo hemos hecho y hoy será nuestra tarea por eso, Oscar, yo me pongo en posición como regidor, hacer lo que siempre nos ha gustado hacer trabajar, ir a las comunidades, a las colonias con la militancia, con la ciudadanía y ponernos a la orden y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos y todas las panistas trabajar por una mejor sociedad trabajar por el bien común en esta brega de realidad muchas gracias y muy buenos días